A continuación, tenemos el informe estadística del año 2020 de nivel primario, a cargo de nuestra subdirectora de primaria, profesora Rocío Tuesta López, a quien recibimos un caluroso aplauso. Madre Selva Falcón Fajardo, directora general, profesora Mara Vega Gómez, directora pedagógica, profesores, estudiantes y padres de familia que nos están siguiendo a través del FED. Gracias a todos, muy buenos días. Debido a la pandemia, este año, los maestros tuvieron de hacer frente a un cambio en su forma de enseñanza y adaptarse a las exigencias de este beneficio sanitario para adquirir. Es por ello que la forma de enseñar se modificó y tuvimos que utilizarse diversas herramientas digitales como la plataforma del CW, YouTube, Google y hacer frente a este enorme desafío, ya que muchos soportaban con la tecnología o la conectividad necesaria. Reconocemos el apoyo infalorable de la mayoría de padres de familia y flexibilidad y tolerancia de los maestros para recepcionar las actividades, comprendiendo la situación de cada familia, así como también el monitoreo permanente de cada docente para que las estudiantes cumplan con el envío de sus evidencias. Vivir la pandemia ha sido la oportunidad para desarrollar habilidades entre los estudiantes como la forma de decisiones, adaptación al cambio, autonomía, responsabilidad y sobre todo la habilidad emocional de la vida de niños. Este año se realizaron diferentes concursos internos. Tenemos el concurso de comunicación, donde nuestros estudiantes de quinto y sexto participaron en el primer concurso virtual de la creación de la creación de textos literales. En matemática, donde se evaluaron las competencias de problemas de cantidad, regularidad, de estadística y problemas de formos, movimientos y localización, donde también participaron nuestros estudiantes de quinto y sexto. En el área de inglés también que tuvimos el concurso virtual, participaron todos nuestros estudiantes de primer primario, con el tema Todos Juntos Unidos al B. Nuestro Reconocimiento Especial al estudiante de quinto grado a la educación. A mi mi chica y mi chica, la recatada, por haber ocupado en primer lugar en el concurso escolar virtual de dibujo, pintura y narrativa creativa organizado por la Municipalidad provincial de Mayra. Y agradecemos también el apoyo de la profesora Mónica Vazquez. A continuación, voy a dar lectura al resultado académico por grado. Cabe mencionar que de primero a cuarto grado, solo llegarán carpetas de recuperación en las áreas de comunicación, matemática, personal social y ciencia y tecnología. En quinto y sexto grado, los estudiantes llevarán carpetas de recuperación en todas las áreas. Primer grado, tenemos matriculadas 92 niñas, aprobadas 81. Requiere llevar carpetas de recuperación 8 estudiantes, trasladadas 3 niñas. En sexto grado, matriculadas 108 estudiantes, aprobadas 95. Requiere tarjeta de recuperación 11 estudiantes, trasladadas 2 niñas. En tercer grado, matriculadas 102, aprobadas 92. Requiere tarjeta de recuperación 7, trasladadas 3 estudiantes. En cuarto grado de primaria, matriculadas 96. En sexto grado, matriculadas 95. Requiere tarjeta de recuperación 5 estudiantes, trasladadas 2 estudiantes. En sexto grado, matriculadas 10 estudiantes, aprobadas 55. Requiere tarjeta de recuperación 50 estudiantes, trasladadas 2 estudiantes. El sexto grado, matriculadas 84. Aprobadas 52. Requiere tarjeta de recuperación 32 estudiantes, trasladadas 1. Esto es todo, queridos padres de familia. Muchas gracias y les deseo un feliz año 2021. Muchas gracias y les deseo un feliz año 2021. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Durante ese periodo, que se extendió por todo el año escolar, se siguieron las orientaciones invitadas por el gobierno a través del Ministerio de Educación, así como las nuevas orientaciones para el proceso de evaluación. Fue un cambio de muchos cambios, de aceptar nuevos retos, superar frustraciones, aprender sobre nuevas formas de comunicación, adecuados a la nueva humanidad. Un año magnífico y el cual tuvimos que reinventarnos para poder aplicar el servicio educativo. Estimados hermanos de familia, les agradezco infinitamente por el apoyo brindado a sus mujeres hijas durante este año escolar en casa. A pasar de estar con el mundo, no dejamos de trabajar algunos proyectos con nuestras estudiantes. Gracias el caso del proyecto que nos presentamos en el conjunto de experiencias exitosas organizadas por la Dirección de Educación y Educación del Reino y donde ocurrimos en segundo lugar. También participamos en los nuevos programas virtuales, en la categoría de triunfo y triunfo, en la categoría de triunfo y 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 la categoría de triunfo. También se desarrollaron el modelo actual a nivel institucional, los recursos de comunicación con la creación de cuentos, vendiendo el marco del 2019. En el concurso en inglés también se desarrollaron optimidades con la temática Learning Weather is a World, que estamos juntos en estos salvemos en cadena. Y también se llevó a cabo el concurso virtual de matrimonio. Nuevamente, todos los estudiantes de familia, requiere el asesoramiento y el apoyo a los profesores de niños. A combinación, con parte de ustedes, criterios de sugerencia es así que podrá ver el estudio al año de la temporada. En primer año de secundaria tenemos de 37 estudiantes matriculares, de las cuales requieren la evaluación de inclusión. Segundo de secundaria, 95 estudiantes matriculares, 19 requieren recuperación. Trasero de secundaria, 56 estudiantes matriculares, 38 requieren recuperación. Cuatro de secundaria, 69 estudiantes matriculares, 38 requieren recuperación. Quinto de secundaria, 67 estudiantes matriculares, 67 estudiantes matriculares, y 22 requieren recuperación. En todas las secundarias, conviene un total de cuatro estudiantes matriculares. Otras dadas, no vamos a cumplir. De este resumen, yo quiero aclarar que las estudiantes que requieren recuperación, en su mayoría, están aprobadas en los años, pero no lograron algunas competencias, las cuales van a ser aprobadas de manera oportuna durante los meses de enero y febrero. Para ello, las estudiantes tendrán una tarjeta de recuperación que será entregada a los padres de familia de manera virtual. Y esta tarjeta tendrá que entregarla desde el día 16 de febrero, de manera física, dentro del portafolio de los judíos. Seguramente, muchísimas gracias y que tenga un venturoso año posible. A continuación, palabras de clausura del año escolar 2020, a cargo de nuestra directora federal, Madre Selva Caterin Falcón Majarón, a quien recibimos con fuertes aplausos. 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 de nuestra institución, profesores, personal administrativo y de servicio y padres de familia y personas que nos siguen la transmisión en vivo en este día, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi gratitud en este día es especialmente al Dios de la vida por todo lo que nos ha permitido compartir a lo largo de este año 2020, un año que a causa de la pandemia, toda nuestra rutina diaria se ha visto modificada, pero también desde la fe tengo la certeza que ha sido un año que nos ha permitido vivir experiencias y poder salir adelante a pesar del dolor o la pérdida de algunos seres vivos. Hoy, sábado 2 de diciembre, es una gran alegría para mí estar unidos aquí para hacer memoria desde el corazón. Pues ha sido un año en el que hemos vivido diversas experiencias significativas. Acabamos de escuchar los informes académicos dados por nuestra directora pedagógica y nuestra subdirectora de la mano. Dejenme decirles que a título personal estoy muy contenta por los logros obtenidos y considero que es importante seguir mejorando para continuar fortaleciendo en sus hijas el deseo de ser mejores cada día y por ende excelentes estudiantes. A cada uno de los padres de familia quiero agradecerles por su preocupación constante en el proceso educativo de sus menores hijas, pero considero que aún estamos en proceso de seguir mejorando. He sido testigo que muchos de ustedes han hecho grandes esfuerzos para ofrecer mayor calidad de tiempo. También han invertido en herramientas tecnológicas que han permitido que este año 2020 que sus hijas participen de nuestro proyecto educativo que como institución hemos propuesto a causa de la pandemia migrar a la modalidad educativa. Deseo animarles en la misión que tienen como padres la misión de educar, acompañar, aconsejar, guiar, enseñar y aplaudir los logros de sus hijos. Pero recuerden que también tienen la misión de animarles constantemente y consolarlas y fortalecerlas cuando las experiencias no resultan como nosotros lo deseamos. Felicito a cada uno de ustedes y a causa de la pandemia que hemos vivido han podido ser resilientes a estas experiencias y nos han podido también como familia femenina ayudar a salir adelante y sugerirnos experiencias que nos han permitido mejorar nuestro proceso de aprendizaje a lo largo de todo ese tiempo. Como familia femenina expresamos nuestro compromiso de seguir dando calidad en nuestra educación, pero nada de eso es posible si no contamos con su apoyo. Hemos decidido también seguir trascendiendo en el nivel económico, en el nivel académico, así que uso de la plataforma del CUE. Para este año hemos suplementado también nuestro canal de YouTube y de eso es una comunidad propicia para agradecer a cada uno de los vocistas que desde la nueva experiencia y desde lo que les ha pedido vivir también han puesto su aporte en la edición de los videos en la implementación de nuevas maneras de enseñanza en la modalidad virtual. Queridos profesores, como representantes de la institución quiero expresarles mi gratitud por todo el esfuerzo y en todo el trabajo que han realizado a lo largo de este año 2020. Queridos padres de familia, es importante seguir avanzando a cuanto comience nuestra misión educadora. Es por ello que a finales del mes de noviembre se les hizo llegar a través de la plataforma con el usuario de familia el informe económico 2021. Tenemos la certeza que el Dios de la vida nos invita a vivir experiencias nuevas y queremos seguir contando con su presencia para hacer que esas experiencias sean motivadoras y sean signo de la presencia de Dios en nuestra vida. En dicho informe económico, como institución nos comprometemos a mejorar el uso de la plataforma del CUE, a implementar y reestructurar nuestro canal de YouTube y nuestro Facebook oficial. Aprovecho la oración para felicitar a cada uno de los padres de familia que han sido puntuales en el pago de las pensiones. Les animo a que nunca pierdan su compromiso con la educación de sus queridas hijos. Hago un llamado especial también a aquellos padres que hasta la fecha no se han puesto al día en la vida. Tengo la certeza que un papá patrimeño es un papá que cumple su compromiso a lo que es el final. Recuerde también que estamos ya en proceso de ratificación de matrícula para el año 2021. Así que si es el momento usted no ha hecho la ratificación de la misma, le invito a acercarse a nuestra oficina de secretaría para que juntamente con un metro personal o sala de conocimiento la ratificación de su confianza a nuestra institución. Para el año 2021 continuaremos trabajando para regularles esta educación de calidad porque este es nuestro comunismo y como familia patrimeña cumplimos con aquello que nos comprometemos. Tenemos la convicción que lograremos nuestros objetivos si realmente caminamos con metas claras y concretas. Si contamos y seguiremos contando con el apoyo que ustedes nos brindan día a día. Nosotros tenemos el deseo de seguir adelante. Nada nos duele ni el cumplimiento de nuestras ventas. Porque si hay una constructiva es en un personal y docente patrimeño, somos educadores desde el corazón. Agradezco a todo el personal de colegio que ha hecho posible que logremos nuestras metas en un año tan atípico como el que nos ha tocado hoy día. Soy testigo de que han trabajado hora tras hora y de manera especial y gratitud al comité de coordinación interna quienes en trabajo de equipo me han ayudado a ir y coordinando nuestras metas y coordinando aquello que como familia nos ha ayudado a crecer. Gracias a cada uno de los miembros del personal de la gran familia. Gracias por todo su apoyo. En nombre de la en nombre de la Superiora Provincial de las Jusclinas en el Perú, hermana Isabel Irene Zapata Barras, quiero agradecerles por su acogida, su afecto, su respaldo, su confianza, su disponibilidad, su comprensión y por todas las experiencias vividas y compartidas con ustedes. Nosotros gratificamos nuestro deseo de caminar juntos y renovamos nuestro compromiso de acogerlos como nosotros somos, una sola familia. Durante estos dos años como directora federal, tuve la visión de acoger, acompañar, escuchar, conciliar, orientar y guiar a nuestro querido colegio. Les puedo decir con las sinceridades del corazón, he aprendido mucho de cada uno de ustedes. Ustedes son parte de mi aprendizaje como persona, pero también como profesional. Para mí, cada día era vivir de una manera diferente, pero sobre todo ha sido una oportunidad de dar gracias a Dios por las maravillas que hacen ustedes y a través de ustedes. Tengo la certeza que el Dios de la vida, mis hermanas de comunidad, todo el personal del colegio y ustedes, queridos padres de familia, me han sostenido en la visión que mis hermanas me han confiado. A nombre de la hermana Isabel Zapata, quiero comunicarles que para el año 2021, yo cambio de visión, pero me voy con alegría de haber vivido y compartido con ustedes experiencias que me sostienen y son signo de la presencia de Dios en mi vida. Gracias por todo el apoyo, gracias por su presencia en mi vida y gracias por aquellas experiencias y sugerencias que me han ayudado a mejorar la actitud personal, pero también que me han hecho llegar a nombre del colegio. A nombre de todas las Ursulinas de la Congregación Ursulinas, de la Congregación de las Ursulinas de la Unión Canadiense de Perú, pido un buen aplauso y quiero presentar a la profesora Marlene Cárez de la Gómez, ex alumna pasameña, quien hasta este año, 2020, se venía desempeñando como directora pedagógica de nuestra institución. Queridos padres de familia, tengo el honor, el orgullo y el privilegio de compartir esta clase de noticias. La profesora Marlene Cárez de la Gómez ha sido designada directora de la director general del colegio, en particular nuestra señora de Pátima, para el año 2021. Gracias, profesora Marlene, a nombre de todas las Ursulinas, a nombre de todo el personal, quiero agradecerle su sí generoso. Usted es una ex alumna patimeña, usted es representante de lo que ser patimeña significa para nosotros. Gracias por su disponibilidad, gracias por el trabajo, que nos da gracias por el compromiso, pero sobre todo gracias por ese sí generoso que es el reflejo de la bondad que hay en su corazón. Queridos padres de familia, no me quepa ninguna con usted con la certeza que así como ustedes los han ido acompañando a lo largo de este tiempo, van a tener el mismo compromiso con profesora Mami Pera, a quien ustedes conocen incluso mucho más tiempo que hoy. Su apoyo, su compromiso y su responsabilidad para con nuestra familia será el gesto externo de que ustedes son también parte de la familia patimeña y herederos del ADN patimeña. Con toda la alegría por los logros que hemos obtenido durante este año, por todo lo vivido en la generación de los 62 años de vida institucional, les deseo un feliz, venturoso y bendecido año 2021. Que el Dios de la vida les bendiga y les ayuden su admirable labor como educadores que sepan en la formación de sus hijos. Con estas palabras, doy por clausurar durante su larga 2020 en el Colegio Parroquial, nuestra señora de Patria. ¡Feliz año 2021! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, Madre Selva, por estas palabras. De esta manera, vamos a dar por concluir esta ceremonia y clausura del año escolar que hoy se entrega las carpetas de recuperación a cargo de los productores. Ellos ya están listos para recibir a los padres de familia y hacer entrega de la carpeta de recuperación. Solamente en el claret sub-USB. También recordarles que la entrega de las evidencias será el día 26 de febrero, aquí en esta institución. Quiero agradecer a todos ustedes por su presencia, a todos los que están siguiendo la tradición y a ustedes, gracias por este año difícil, pero un año de mucho aprendizaje. Gracias a la autoridad y a la institución, gracias a los profesores, porque si ustedes no hubieran sido por siempre. Sin nada más que decir, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Que tengan un feliz año 2021. ¡Suscríbete al canal!